Sí, bueno, ahora recordemos que Rosy Oliva iba a empezar un tema, un juicio contra la herencia de Maradona justamente por todos los años que había convivido con él fuera del país. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Obviamente es un reclamo, hay que ver si le dan curso, pero ella dice que durante los años que acompañó a Maradona ella perdió o se perdió de poder tener ingresos por su actividad, que ella era futbolista. Bueno, bueno, es cierto, es cierto cuando una persona, en este caso sea hombre o mujer, acompaña a la otra pareja, a lo que sea, sí, es cierto que pierde su posibilidad de desempeñarse. Es una posibilidad que le da la modificación al Código Civil, te reclamo, pero de todas maneras no sigue estando en el mismo lugar que una mujer casada. Por más que haya acompañado durante años. Eso me parece pésimo. Sí, pero es así. Porque si es lo otro, es una cuestión más religiosa, pero no deja de ser la compañía, no deja de ser el tiempo, me llama la atención. Bueno, igual va a pasar tiempo para mí, para que esto cambie. Sí, igual porque se considera que es un contrato, que uno firma el matrimonio. El matrimonio. Son todos acuerdos que uno hace antes de casarse y está bien. O sea, acá pareja es un mundo. Pero fíjate qué injusto puede ser. Sí, 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 es verdad, pero también es verdad que si vos acompañás, insisto, para mí no tiene que ver con el género, y no desarrollás tu, no sé, te vas a vivir a Brasil, no sé, te vas a, y no desarrollás tu profesión. No, pero fíjate. Porque después lo pueden reclamar, después será el juez quien otorgue o no. Exactamente. En el lugar o no. ¡Gracias!